Una burbuja. Una burbuja se va hinchando más y más hasta explotar. Hay burbujas especulativas, burbujas inmobiliarias y tecnológicas. Se crean cuando el precio de un producto aumenta por encima de su valor real. Como en Holanda, en 1637. Los tulipanes irrumpieron en el mercado, un producto solicitado y caro. Los comerciantes compraron bulbos masivamente para especular y eso disparó los precios. Se dice que tres bulbos llegaron a costar lo mismo que una casa. Pero después surgió la duda. ¿Está el precio equilibrado? Las ventas se precipitaron por temor a una devaluación y el exceso de oferta hizo bajar los precios. Fueron cayendo hasta desplomarse por debajo de su valor de compra. Muchos comerciantes se arruinaron. La burbuja estalló. Y pese a sus efectos devastadores sigue habiendo burbujas, materias primas, acciones, empresas tecnológicas, sector inmobiliario. En Estados Unidos se concedieron hipotecas sin garantías. El negocio funcionó mientras subían los precios, pero cuando cayeron, las casas perdieron valor y las hipotecas también. La burbuja estalló. Los bancos se arruinaron y se desencadenó una crisis financiera internacional. Pero las burbujas no son matemáticas, son impredecibles. Los psicólogos hablan de codicia y gregarismo. Hacemos lo que hacen todos. La mayoría se da cuenta de la burbuja cuando estalla. Aunque esto tiene un efecto positivo. Cuando explota, se limpia el mercado. Los bancos de salud se pueden hacer следую. Los bancos de salud son 10. No se videógrafo. Los bancos de salud. El hospital que establece en Escuatro. Los bancos de salud. Los bancos de salud son 6300.